y bien mi gente chula mi gente linda como bien se lo dice el título tengo la boca vuelta agua vamos a hacer un cacao de pollo para los que no saben lo que un cacao un cacao es una comida peruana muy sencilla de hacer pareciera que tiene muchos ingredientes pero realmente no y es deliciosa ahora llevo un ingrediente que no sé si en todos los países lo venden que viene siendo el ají amarillo pero este esto solamente para darle el picante porque realmente este ají no tiene mucho sabor ustedes lo pueden sustituir por el picante de su preferencia vámonos directamente a todos los ingredientes sin más preámbulo porque no vamos a perder tiempo tengo aquí aproximadamente tengo aquí aproximadamente una libra de pechuga de pollo recuerden mi gente missing mis recetas todas son al ojo por ciento yo no tengo una una medida para las cosas pero aquí tengo aproximadamente una libra de pechuga de pollo cortada en cuadritos usted la pueden cortar en lacas a mí me gusta cortar en cuadritos tengo aquí dos zanahorias crudas y tengo aquí dos papas cortadas en cubos también es cúrcuma en perú le dicen palillo pero en aquí en eeuu y en los países de latinoamérica le decimos cúrcuma ok tengo comino tengo arvejas o pitipo a pimienta orégano y consomé de pollo olvídense de la marca solamente para que sepan que estoy utilizando consomé de pollo si a usted no le gusta utilizar este tipo de cosas pueden muy bien usar la sal tengo aquí lo que es una cebolla una cebolla picadita en cubos y tengo aquí cuatro dientes de ajo no eran muy grandes pero hay equivalen aproximadamente a media cucharada de ajo en pasta así que ahora sí vámonos a cocinar y bien mi gente tengo aquí mi sartén lo estoy haciendo en este sartén que es de cerámica pero usted lo pueden hacer un sartén de teflón yo lo hago en este sartén porque me gusta que ustedes vean como es blanco que ustedes vean qué es lo que yo estoy poniendo y cómo va quedando así es que vamos a ponerlo a calentar que esté bien caliente porque allí vamos a sofreír la cebolla le vamos a ponerle aceite de olivo vamos a ponerle suficiente aceite de olivo ahí aproximadamente en medidas probablemente un tercio de taza de aceite este aceite es es toda la grasa que vamos a utilizar en el plato entero o sea que ya después de esto no vamos a ponerle más aceite en lo absoluto y lo que vamos a hacer es ya el aceite está caliente vamos a ponerle nuestra cebolla vamos a dejar que la cebolla se ponga doradita no tras lúcida la vamos a dar que se dora un poco para que suerte su sabor perfectamente este momento vamos a incorporarle el ajo como les había dicho es aproximadamente eran cuatro bajos pero no eran gajos grandes así que con media cucharada de ajo en pasta yo no era en pasta sino que yo lo lo majo un poco lo trituro porque no me gusta guardarlo en la nevera y ahí está así que vamos de una vez a ponerle un poco de pimienta recuerden sé que todo es al gusto lo que le diste su corazón vamos a ponerle la el comino el combino hay que ser un poco precavido porque el comino tiene un sabor muy fuerte vamos a ponerle un poquito de orégano muy poco y seguimos moviendo ahí ya las la la cebolla se empieza a dorar y vamos a ponerle lo que es nuestro ají amarillo el ají amarillo señores picante así que si ustedes nunca han cocinado con este con este ingrediente les sugiero que lo hagan poco a poco como les decía ustedes pueden esto bien sustituirlo por un ají un picante que sea de su agrado que ustedes estén familiarizados y le vamos a poner cúrcuma la cúrcuma es lo que le va a dar el color y también sabor porque la cúrcuma tiene su sabor muy peculiar de eso creo que en la cocina peruana utilizan mucho la cúrcuma bueno ya tenemos esto bien sofrito vamos a echarle el pollo vamos a echarle el pollito y a dejar que el pollo se coza se cofría con estos ingredientes ahí está vamos a dejarle unos minutitos más ahí y volvemos mi gente tan pronto ustedes vean que el pollo empieza a tornarse blanco eso no quiere decir que está cocido pero aquí en este punto le vamos a poner la sal vamos a ponerle una una cucharada de consomé de pollo como les decía ustedes le pueden poner sal tan pronto ustedes vean que el pollo ya está empezando a cambiar de color que todas las piezas están como esta blanquita que no están como esta porque esta está cruda entonces vamos a incorporarle lo que son las verduras que están crudas la papa y la zanahoria ok vamos a armar lo que se coce esto se fría bien y seguimos y bien mi gente ahora si vamos a incorporarle lo que es las papas y la zanahoria ustedes también pueden tener las papas precocidas y añadírselas más adelante yo en este caso la puse así porque están crudas vamos a ponerle agua caliente para que empiecen a cocer las papas y ya están ay este tiene un olor rico me encanta el olor de la cebolla quemada ahí está vamos entonces a ponerlo a fuego a fuego bajo voy a poner un poquito más de agua a fuego bajo y lo vamos a dejar cocer bien mi gente ya el pollo está empezando a espesar el líquido así que lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las arvejas o pito y coa como lo dicen en República Dominicana ahí está yo les puedo decir que mi casa está impregnada del olor tan exquisito de este platillo espero que a ustedes les guste que lo hagan con mucho respeto para mi gente mi gente peruana esto creo que el único ingrediente que omití fue la hierbabuena pero por lo demás estoy haciendo con la mayor respeto respetando valga la redundancia respetando la gastronomía de ellos que por cierto para mi criterio una de las gastronomías más exquisita después de la de República Dominicana así es que gente vamos a dejar que tú sigas cociendo yo voy a preparar ahora un arrocito blanco para que lo comamos con ello y seguimos bien mi gente miren como está esto ya está listo vamos a servirlo vamos a emplatar y a probar vamos a ponerle un poquitito de cilantro por arriba para volverlo bien si a ustedes les gusta la menta realmente es menta que lleva pueden hacer pueden ponerle y bien mi gente bella miren como quedó esto esto está como para no romper el plato pero si vamos a probarlo vamos a probar las papas las papas quedaron suavecitas vamos a probar el pollito mmm oh wow que delicioso señores está esto delicioso mi gente este es uno de esos platos que uno puede cocinar en esos días que uno quiere hacer algo rapidito la verdad que se hace muy rápido si tienen todos los ingredientes pues obviamente se hace muy rápido y lleva muy pocos ingredientes yo espero que ustedes lo hagan que les guste mandándole un fuerte abrazo a todos mis nuevos seguidores muchísimas gracias bendiciones que Dios me los bendiga sigan compartiendo mis videos mandándome sus sugerencias que les gustaría ver déjenme saber si eso es un contenido que les gusta los quiero mucho no olviden regalarme un dedito arriba compartir comentar y dejarme sus sugerencias que Dios me los bendiga será hasta la próxima bendiciones ¡Gracias!